Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy estaremos trayendo la biografía del tigre de los Llanos, Facundo Quiroga. Nacido en 1788 en la provincia de La Rioja, en San Antonio de los Llanos, va a integrar el grupo de los caudillos federales argentinos, junto con Bustos, Güemes y Barra y Heredia, y también junto a Rosas, Artigas, López y Ramírez, ellos y Toraleni. En 1814 Quiroga se va a casar con María de los Dolores Fernández y Sánchez y va a decidir incorporarse a las fuerzas del recién llegado San Martín que se estaba preparando en Buenos Aires. Allí va a permanecer un breve tiempo bajo instrucción militar y luego va a ser reclamado por su padre para colaborar en la explotación ganadera de su provincia natal. En 1823 fue elegido gobernador de su provincia pero reúse a este cargo público. Rápidamente su fama va a ir extendiéndose junto a su coraje y generosidad en las provincias vecinas. Hasta entonces Facundo no se ha definido claramente a favor del federalismo, sino que recién lo va a empezar a hacer cuando Rivadavia en 1826 se proclame como presidente, contradiciendo la voluntad de las provincias del interior. Quiroga quien contaba ya con una fuerza montonera importante va a enfrentar al ejército de la Madrid el 27 de octubre de 1826 en la batalla del Tala, en donde sale victorioso. La Madrid que no había podido enfrentar a Quiroga en esa batalla, va a ser nombrado gobernador de La Rioja, Villafañez se va a exiliar en Chile y la Madrid se va a dedicar a perseguir a federales y a fusilarlos. En respuesta Quiroga va a decidir volver a la lucha que había abandonado, va a solicitarle a Rosas fuerzas y el gobernador de Buenos Aires le va a poner a disposición unos 450 delincuentes y vagos, que Facundo se va a encargar de convertirlos en soldados. A fines de 1834 va a estallar una guerra civil entre las provincias de Salta y Tucumán, por el motivo de la autonomía de la provincia de Jujuy. El gobernador porteño Manuel Vicente Massa va a enviar como mediador a Facundo Quiroga. En el viaje de ida, varios amigos le advirtieron acerca de un posible atentado contra su vida, estado o pensado por los reinas fe. Sin embargo, Quiroga desoye esas palabras y sigue su camino. Al llegar a Santiago del Estero se va a dedicar a mediar entre las provincias y en muchas cláusulas va a exigir que figurara la autonomía genia. Iniciado su camino de regreso, tras nuevos avisos sobre que había planes para asesinarlo, va a encontrar su muerte un 16 de febrero de 1835 a manos de milicias capitaneadas por el cordobés Santos Pérez. Fue muerto de un tiro en el ojo, su cuerpo luego fue tagiado y lanceado y todos los miembros de su comitiva también fueron asesinados. Quiroga era partidario de una rápida organización nacional junto a otros caudillos. Talvo Rosas, que no estaba de acuerdo, ya que él sostenía que todavía las condiciones no estaban maduras. En sus palabras, en una carta que le enviara a Pío Isaac Acuña, destaca que era muy necesario que los pueblos hagan la constitución peculiar que caracteriza los derechos sociales. Y arregle su régimen institucional para poder arribar a formar de este elemento la constitución nacional. Pero también es un principio que estos códigos deben ser exclusivamente obra de las legislaturas, sin la más pequeña injerencia de los hombres de mi profesión.